El Porihuasi Hostels está situado en Cusco, justo delante del Templo de Coricancha. Ofrece conexión wifi gratuita y un desayuno buffet gratuito todas las mañanas. Las habitaciones disponen de baño compartido y cuentan con servicio de camarera de pisos diario. El Porihuasi Hostels incluye cocina compartida totalmente equipada, salón de televisión, recepción abierta las 24 horas y bar. Además, el establecimiento puede organizar servicios de lavandería por un suplemento. Este albergue se encuentra en una ubicación privilegiada, a cuatro calles de la Plaza Principal del Cusco. El aeropuerto queda a 10 minutos en coche. El servicio de traslado se puede organizar por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Deja tu opinión sobre esta habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.